En el estadio San Juan del Bicentenario, minuto 14 del primer tiempo, fue el primero, córner desde la derecha, la pelota le va a pegar en la cabeza a Freire, le queda a Abreu, no hay offside, venía del córner, y Abreu lo sentencia. Todavía estaba Gabarín en el arco en ese momento, que después fue reemplazado por Ojeda. Remata muy fuerte desde muy cerca Abreu, y hay pocas chances para el arquero. Si la pelota no le pega a él, es muy difícil. Vamos al segundo, que fue ya en el complemento, 7 minutos iban, sale rápido, se entra a la isla, va a recibir Valencia, fíjense cómo todos los defensores argentinos quieren salir a provocar el offside, menos uno, que es el número 4, Alman 2. Pica a tiempo, era Sabia, perdón, pica a tiempo Niel, para mí se queda Ojeda en la contención. Freire, frena a mitad de camino, y con mucha calidad define Franco Niel. Minuto 16 de esa segunda etapa, el centro desde la derecha, y Donati le gana a Freire, para ir a tocar de derecha. Desde atrás partió Donati, y sin embargo le ganó al 3 de argentinos la posición para la definición. Vamos al cuarto, 36 minutos, otra salida rápida de central con Valencia, Musto, otra vez Musto, fíjense que no la suelta porque sabe que le va a dejar en offside a Correa, hasta que finalmente en el momento oportuno le suelta la pelota al 17, y este define con el arco vacío. Ya acá no teníamos partido. El tercero fue el que acabó con los sueños de Argentinos Juniors, pero habría tiempo para uno más. El del minuto 44. Otra vez por izquierda arranca central, casi calcada la jugada de la anterior, Musto se lo lleva afuera al defensor de Argentinos, con el taco lo deja solo a Encina, que hace un gol muy parecido al que hizo Franco Niel, y de esta forma redondea el resultado para central. 5 a 0 contra Argentinos Juniors, y el viaje directo a la final de la Copa Argentina.